En otras noticias, cuatro reclusos fugaron del establecimiento penal de Abancay. Los presos purgaban condena por narcotráfico y en su huida dejaron malheridos a dos agentes del INPE. El caso se encuentra en investigación. La Policía Nacional intensifica la búsqueda de cuatro reclusos que, contando con la complicidad de una mujer, fugaron del penal de Abancay. Se pudo conocer que quienes ayudaron a los reclusos fugitivos aprovecharon el día de visita para mujeres para poder escabullirse y entrar al recinto. Este hecho dejó heridos a dos agentes del INPE. Los cuatro fugitivos, todos procesados por tráfico ilícito de drogas, fueron identificados como Isaac Alarcón Pedraza, natural de Curahuasi, Saúl Ramos Márquez, Mateo Lizana Ayala, ambos de Ayacucho, y José Machaca Condori, de Puno. Por su parte, el director del establecimiento, Manuel Soria Molina, prefirió guardar silencio sobre lo sucedido. En tanto, la policía de Abancay ordenó la vigilancia de carreteras de salida hacia provincias cercanas, así como las principales calles de la ciudad.